Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Vamos a recuperar una charla que tuvimos a lo largo de estas semanas, de estos fines de semana con Ernesto Piedras. Usted lo conoce, es el director general del Competitive Intelligence Unit. Hablamos de los teléfonos. Hay una campaña que usted debe estar al tanto de poder escuchar la radio a través de los teléfonos móviles sin necesidad de datos, sin necesidad de estar conectado a internet, que el radio se convierte en un aparato de AM o FM. Escuchemos esta charla porque tiene que hablar y tiene que ver mucho de telecomunicaciones. Y qué bueno que lo comentas porque déjame antes ponerte un ejemplo hablando de la radio. En México, en los años recientes, este año y el pasado, se han licitado frecuencias y nuevas estaciones de radio AM y FM. Ya ha habido de repente voces que dicen, ¿por qué? Yo no sé si tú sabes y nuestra audiencia que en Noruega ya pagaron la red de radio, ya no existe la radio. ¿Por qué? Porque allá toda la sintonización que hacen es por radio, por internet, tienen una cobertura espléndida, suficientes inversiones y dicen, ¿por qué allá la pagan y aquí tenemos más? Pues porque México es diferente a Noruega. Puerto Rico es diferente a Noruega. Aquí la radiodifusión tradicional sigue cubriendo un papel muy importante. 98.5% de la población en México tenemos televisión abierta y radio. Y tenemos, acabamos de pasar esta temporada de huracanes y como bien dices, se inundan las redes fijas de telefonía fija, se estropean las torres y antenas de servicios para transmisión de banda ancha, pero la radio sigue funcionando. Entonces, sigue cumpliendo una función vital para la operación social y económica de México. A ver, Ernesto, y ahora ayúdame a entender qué va a pasar. Se tiene que aprobar una ley, tiene que transitar de la buena voluntad de las telefónicas, que son las que te ofrecen los teléfonos móviles, o de los que producen los teléfonos móviles. Porque yo me puedo imaginar, yo sí sé que hay teléfonos Android, por ejemplo, que sí pueden recibir señales de FM y AM, como si fueran un radio portátil. Pero, por ejemplo, el iPhone no. ¿Qué va a suceder ahí, Ernesto? Exacto, mira, iPhone es lo que en la industria se llama gama alta. Es el equipo más completo, pero está muy enfocado a servicios de banda ancha, no tanto a los tradicionales. El perfil del usuario de iPhone no frecuenta usar, sintonizar radio por esa vía. En cambio, los de gama media, que son la gran mayoría, yo te voy a decir, son aproximadamente 12%. Vamos con los números completos. Hoy, al cierre del mes de septiembre, y te doy la primicia, hay 119 millones de líneas móviles en México. Hay 120 millones de habitantes. Bueno, poco más. Así es. O sea, prácticamente, si quitas a los bebés, y 6% de la gente que tiene dos celulares, podemos decir que ya todos los mexicanos tenemos un celular en operación. De esos, el 93% ya son teléfonos inteligentes. Ya tenemos esta capacidad de navegar en red y descargar, streaming. Y ahí, la gran clasificación es gama alta, media y baja. Te decía, aproximadamente 12% de los equipos son de alta, son esos equipos muy caros, que cuestan más de 20 mil pesos, que son muy sofisticados, con variedad de accesorios. Luego viene la media, que debe hacer aproximadamente el 45%, y gama media muy poderosa, puedes por 12 mil pesos, 11 mil, comprar un equipo que técnicamente equipara los de... Exacto. Y con muy buena estética, a veces se dice en la industria que si estás gastando 26 mil pesos en un equipo, lo estás haciendo por comprar la marca. Pero las calidades se asemejan mucho, en memoria, en velocidad de transmisión, en que tengan 5G, y la gama baja. Y extrañamente son gama media y baja las que sí tienen capacidad de sintonización de la radio. Entonces, se puede buscar hacer un acuerdo con los fabricantes de equipo, pero cuesta mucho trabajo, porque no hay tal cosa como la producción solo para México. Son producciones globales, y desviar un poco el diseño y el equipamiento se puede técnicamente, pero encarecería mucho los equipos para México. Pero la oferta es muy vasta, entonces los dispositivos no van a ser la barrera. Estamos platicando con Ernesto Piedras, él es el presidente y el director general de Competitive Intelligence Unit. Oye, y para que todos estos juguetitos para gente grande sirvan, funcionen, necesitan, ¿qué? Frecuencias. Tengo entendido que haber una, o bandas, ¿no? Es que, a ver, ayúdame a entender, porque la banda, las frecuencias son para la radio y la televisión, las bandas son para este tipo de aparatos. ¿Haber una reasignación de una nueva banda para esta nueva generación 5G o qué se necesita? Porque sé que tú también has tocado ese tema. En parte, sí. Mira, el genérico, la gran visión de todo esto es el espectro radioeléctrico. Para fines de conectividad podemos pensarlo como unos tubos invisibles que están aquí en el aire, por los que se transmiten las señales de nuestros celulares. Cuando tú y yo nos hablamos para saludarnos, para intercambiar información, la señal de mi celular no sale al aire hasta que te encuentra. Está armado para subirse específicamente a un tubito que lo lleva a la antena y torre más cercana, de ahí se va por fibra óptica a la torre y antena más cercana a ti, y los teléfonos tienen inteligencia. O sea, permanentemente saben con el roaming en dónde estás ubicado. Entonces, ya no dispersan tiempo, se van directamente a encontrar nuestras llamadas y sintonizamos. Ese espectro viene en diferentes capas. Hay unas capas que son mucho más eficientes, puedo empezar por decirte, para el control remoto de la puerta de tu casa. O para el control remoto de tu televisión en la recámara. Esas ya son frecuencias que no interfieren, son muy bajas, y las usamos para ese tipo de aplicaciones, y son frecuencias libres. Esas las usamos sin ningún cargo alerario. Luego vienen frecuencias más altas en donde está ya la radiodifusión, televisión y radio. Por muchas décadas antes de las tecnologías modernas que tenemos, pues casi todo el espectro se le dejaba a la radio y a la televisión. Y eran bandas muy grandes que se les asignaban, y por ahí se transmitía nuestra televisión en blanco y negro, luego en color, y luego ya vino la digitalización. Y vienen después las frecuencias que se utilizan para satélites, para celulares, para seguridad nacional, para transportación marítima, aérea, etc. ¿Qué ha pasado, Jaime, con el cambio tecnológico? Cambia la tecnología, mejora nuestras capacidades, y de repente se dan cuenta que frecuencias que estaban, por ejemplo, para la televisión y la radio, ya no sirven más para la banda ancha, para navegar en la red. Y que a la televisión y a la radio las puedes migrar a frecuencias más acotadas y liberar espectro, como dejar avenidas más anchas para estas comunicaciones que tú y yo y todos los radioscuchas cada vez usamos más intensivamente. Entonces, es un ejercicio regulatorio el que tiene en curso el Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer más eficiente ese uso. Si me dejas hacer otra analogía, hemos visto en la ciudad, todas las ciudades, que de repente dicen, oye, el gobierno le va a comprar estas casas a los particulares para que pase por ahí una avenida. Así es un poco esta resignación, porque se considera de mejor utilidad pública. Y es lo que recientemente ha pasado con la banda de 600 megahercios, que antes estaba en radiodifusión y ahora se ha liberado, ha sido un ejercicio pionero, se ha dicho que México es, si no el primero, sí de los primeros en concretar esta liberación, hemos dejado abiertas esas avenidas para posteriormente licitar ese espectro y usarlo para la quinta generación. Hoy estamos, en términos de telefonía celular, entre la tercera y la cuarta generación. Ok. Si tú ves la pantalla de tu celular, de repente te dice 3G. Sí, exacto. O sea que dependiendo de la ubicación en la que estés. 4G ya es una velocidad que nos permite descargar video. Por eso hoy podemos ver de manera muy fluida tus programas, alguna película, un video. La quinta generación va a tener ganancias en velocidad, en eficiencia de descarga, pero sobre todo va a permitir conectar multiplicidad de objetos que ya se anticipa, pero hablo de miles de millones que van a estar conectados. Ya hoy, por ejemplo, nuestros autos están conectados a satélites, te dicen dónde está la gasolinería, si hay un congestionamiento adelante, si hay un taller mecánico. Este internet de las cosas va a correr sobre la quinta generación y vamos a poder conectar prácticamente todos los objetos que queramos. Y ahí vamos a aprovechar mejor estas bandas de 600 MHz. Pues Ernesto Piedra, siempre, siempre, de verdad, aprende uno mucho platicando contigo. Gracias por estos minutos. Y permítenos, a ver si en unas dos semanas, una vez que entre ya a gobernar el gobierno entrante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nos sentamos a platicar y nos dices cuáles serían los retos. Hay una reforma a las telecomunicaciones que a todas luces ha funcionado, pero para que nos digas qué es lo que viene. Para los retos en el gobierno entrante, ¿te parece? Encantado, y le agregamos hay un elemento que es la Agenda Digital 2018, que ya comentaremos que debemos empezar a dejar de verla como un tema de gobierno y más como de Estado, continuo en el tiempo. Encantado, reconectamos en un par de semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!